Hola, estamos en la tercer videocolumna del capítulo Escuchar al otro. A veces pensamos que escuchar al otro es renuncia y sacrificio. Sentimos como si nos pusieran un parche en la boca que tenemos que soportar por mucho tiempo. Y esto puede ser cierto por momentos, sobre todo cuando estamos en desacuerdo con lo que escuchamos. Pero si somos capaces de mantener este silencio interior, veremos que después hay crecimiento, apertura. Hay que recordar que todos buscamos la verdad. Y al comunicarnos, intentamos, a veces un poquito a ciegas, encontrar y transmitir esta verdad. Escuchar al otro significa dejar el egocentrismo para ponerme atención en el otro. Es decir, salir del egoísmo para poder hacer este silencio interior y dar espacio a que la otra persona me transforme. Continuamos con este tema en la siguiente videocolumna. No te la pierdas. Gracias. Gracias.